Es que yo ya no sé si decís otra o la potra, como está de moda, pero que no, que no, que hacemos música de los 60 y los 70, decís otra, ¿no? O toque yo soy, pero porque sois vosotros, ¿eh? No lo hacemos nunca. Vamos a hacer una más, yo te pedimos y acordaros, después de esta, la foto de familia, ¿vale? Que nadie se mueva de ese asiento y vamos a cantar la canción, ¿vale? ¡Nos vamos! Cuando pierda todas las castigas, cuando vuelvo con la ciudad, Cuando se me pierden las salidas, y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando hueste más de ese pie Cuando se me pierden los recuerdos, y me ponen contra la pared, ¿vale? Y yo te pedís la pasión, que no me deja en paz. Si sigues seguido, entre a todo, devolveré el hielo para tu detergência Pienes que aunque los vientos de la vida son el puente Soy como el pulso que se dobla, pero siempre empiezas a vivir Para seguir viviendo, soportaré los cortes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en que rato, resistiré ¡No, cierto! ¡Resistiré! ¡No, cierto! ¡No, cierto! ¡No, cierto! ¡No, cierto! Tú eres de la piel y aunque los vientos de la vida son de fuerte Soy como el mundo que se logra, pero si él se sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me vestiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, ¡joderoso! Resistiré ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahora paso a presentaros a estos rostros El último que te haces unita a manos Esto es musicanos ¡Al fondo! ¡Al teclado! ¡Buen aplauso para todos! Allá el vuelo también, entre mucho hierro, mucho cacharra ahí ¡El que lleva el tempo! ¡Cuánto abrazo para Ángel! ¡Aquí a mi guitarra! ¡El maestro de los rostros! ¡Cuánto abrazo al canto! ¡Por aquí! ¡Otro gran maestro! ¡Un fuerte rostro para Ángel Puro! Aquí una gente, ¡investigo! ¡Aquí a mi guitarra ahí! ¡De la luz de los u la facts! ¡Aquí a mi tiro! ¡Aquí a miratoria! ¡Muchas gracias! ¡Dolme al diario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!